Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un comentario más del Let's Play de Assassin's Creed Odyssey Y lo hemos dejado justamente por aquí, teníamos que venir al viñedo de Marcos, somos nivel 6 ya Y he recorrido absolutamente todo, ¿cómo se llama esto? Cefalonia, se llama Sí, ¿no? Es que no veo con el punto Sí, Cefalonia, literalmente hemos hecho todo Cefalonia, porque como veis, cueva completada, todos los puestos completados Como había tan pocas misiones secundarias, ¿vale? He decidido hacerme todo el sitio entero de exploración y demás Básicamente para subir al nivel 6 Tenemos habilidades Cuando cargue, tenemos de habilidades La embestida Tenemos más daño de combate, un 20% Tenemos esto que es buenísimo Porque puedes combinar Con enemigos Puedes combinar dos asesinatos a la vez, así No sé, es como que se teletransporta, tío Es la boya Luego tenemos el asesinato Y tenemos lo de... Bueno, podemos asesinar en vez de simplemente noquear ¿Vale? Que aumenta en un 20% ¿Vale? Y encima saqueamos a los enemigos una vez los asesinamos No tenemos por qué recoger el objeto del suelo, por lo menos Está muy bien eso Y tenemos esto para descubrir secretos y objetos que... Que ver Esto lo quiero aumentar al nivel 3 Lo que pasa es que tenemos que seguir avanzando en la historia No puedo mejorarlo ahora, otra vez Porque si no, no puedo Seguramente sea en 30 metros Lo que aumente el tercer... El tercer nivel ¿Vale? Esto es para cambiar de arma, que aún no lo tenemos Pero tenemos todos los demás El silbido, el salto de fe El adepto de ícaro ¿Ves? La caída no causa daño Requiere nivel 20 En nivel 20 pasa esto En fin Luego mercenarios He matado a... He matado al tío de nivel 5 ¿Vale? ¿Y qué más? Y no tenemos ninguna misión más Bueno, sí, esta Que al matar al tío que nos perseguía Nos ha dado una misión de nivel 25 Que es ir a una arena A competir Pero en realidad Nosotros tenemos que hacer la misión principal ¿Vale? ¿Veis? Mundo y personajes ¿Qué es esto? Tenemos una de odisea ¿No me ponen las completadas, tío? Es raro No me ponen las completadas Ojalá me pusiera las completadas Pero bueno Estamos Justamente Aquí ¿Vale? Y ya sé Que... ¿Dónde puedo guardar? Pues básicamente Lo que viene es Armas del inventario No sé si es un barco O un lugar En el que habrá un cofre Y podremos guardar estas cosas Que no quiero usar Y no puedo desmontar Es que esto me parece... Lleva... Mira, llevar Literalmente Esta espada Aunque esta es mejor Llevar esta O esta Me parecería Una chetada Por las estadísticas Mira 25% de probabilidad de crítico Con la habilidad de acometida heroica Y luego Si nos ponemos aquí Con las armaduras y demás Mira Un menos 100% Al tiempo de reactivación De la habilidad de acometida heroica Al bloquear Es que tócate los cojones Es que te dan Unas habilidades impresionantes Mira esto Esta morada En el nivel 29 Tengo una de 28 Y esta que me la dieron La guardia del tiempo Y literalmente Es mejor Es que no quiero usarla Y mira esto No sé No quiero usarla Por cierto También me han dado Esto Y esto también Y esto O sea Me han dado Estas tres No sé El juego me da Demasiadas facilidades No pienso usarlas Así que nada Como hemos completado Absolutamente todo Vamos a seguir Con las misiones principales Tenemos que venir A hablar con Marcos Coño Vale Estás aquí Y en el momento preciso Me he encargado De los mercenarios Y le he dado la madera A Drusilla Confiaba plenamente En ti Amiga mía ¿Y bien? ¿Qué plan? Eso El Cíclope y yo Tenemos una cuenta Que ajustar La misma cuenta Que tiene contigo Mi peleona amiga De no ser por ti No iría por mí Amigo mío Es cierto Pero te juro Que acabaré con esto Si insisten En enviarnos A sus matones Nos aseguraremos De que sea Lo último que haga Oigámoslo pues ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dirás Yo el cerebro Tú los puños Es una empresa conjunta Lo que tú digas ¿Qué es lo que más valora El Cíclope? ¿Sus hombres? ¿Tierras? ¿Barcos? No Su ojo de obsidiana Ve al grano Marcos Oh Vale Vamos a robárselo ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dragmas Y luego le robas el ojo? Tenerlo significa Que ganamos Y luego lo vendemos Matamos dos pájaros De un ojo de obsidiana Será mejor Que no se mueva O perderá Los dos ojos No No Hay que hacerlo Sin que el Cíclope se entere No pueden verte Me vendrá muy bien Mi nuevo arco Guarda el ojo En su casa Es demasiado valioso Para sacarlo Muy prudente Hasta que le demuestres Lo equivocado que está Espera a que el sol Se ponga Cuélate Y tráeme el ojo Espero que valga la pena ¿Sabes el valor Que tiene la obsidiana Encefalonia? Nunca la he visto Exacto Y no solo es de obsidiana Tiene vetas De oro De oro No me extraña Que lo guarde Para ocasiones especiales ¿Y usaremos Lo que saquemos Para pagarlo? Pagará el grueso De la deuda El viñedo entero Mira tú No sé Ni dónde vive El cíclope Sigue hacia El oeste De la isla Ahí encontrarás Su guarida Vale Pero esta vez No me seas Mezquino Mezquino Me ofendes Cassandra Es tu rasgo Característico Traeme el ojo Y demostraré Que te equivocas Recuerda Nadie puede verte Entendido Hazlo Y nuestras cabezas No serán trofeos Del cíclope Cuando este regrese Vale El cíclope vive En Cefalonia Su casa está al oeste Del valle maldito de Pali El ojo estará En la guarida Del cíclope Ve al menú barco Para asignar Uno de los lugartenientes Que ha recogido ¿Qué? No tengo ningún menú barco Mira está aquí Literalmente es aquí Igualmente Ya la he completado Porque como he venido Pero bueno Vámonos Hay que irse Ahora buscar el ojo Si es tan valioso Como dice Marcos Estará escondido Supongo que Icaro Me dirá donde está Pero vamos Que yo esto Ya lo completé Porque No sé Veía un Una guarida Y digo Pues hacerla Pero bueno Que por cierto Estoy grabando esto El día 12 Tengo unas ganas Tengo unas ganas De grabar Crisis Core Madre mía Que por cierto Lo vamos a jugar En su versión de Play 5 Lo grabaré A las 12 de la noche Porque al final Me lo he comprado digital Porque es que Fnac Últimamente Es que no trae Las ediciones No trae los videojuegos Los días entre semanas Salvo el viernes Me da mucha rabia eso Me ha pasado ya Un par de veces Y no quiero Y claro Como salió un martes No hay nadie ¿No? Ah, sí No sube aquí arriba Pues aquí sí ¿Qué haces? Aquí Mierda Mira este Mío Uy, espérate Ese está muerto ahí Desde que lo maté Básicamente ¿Alguien llorando ahí? No sé quién coño Lo malo es que no puedo Hacer viaje rápido En una En una ubicación Que esté amarilla O roja Ahora sí ¿A dónde me lo tengo que llevar? Aquí Vale Pues Hacemos así Eso es lo malo Que no puedo No puedo Viajar rápido No puedo El juego no te permite Viajar rápido En una zona de conflicto No sé muy bien Por qué La verdad Saltito de Fnm Y vamos por aquí Mucho más rápido Que venir andando La verdad Yuhuuu Me hago daño Yuhuuu Me hago daño Ahí está Pues ya estaría Callo Ala Aquí está Ninguno Todo por una puta roca Por esta roca Te dan una casa Amiga Y aún así No basta para pagarle Todo al cíclope No te enfades Piensa en lo que nos hemos divertido El cíclope nos va a matar Marcos Así de sencillo Y eso no tiene nada De divertido Esto funcionará Te lo prometo Te mentiría yo Mejor no digo nada Quédate el ojo Pero no lo vendas aún Nadie se creería Que lo hemos obtenido legalmente Saben muy bien A quién pertenece Vale Mejor en tu bolsa Que en su ojo Creo que ya es bastante Por hoy Jairo Marcos Eh Espera He visto un barco Que nunca había visto ¿Y? Es una nave Demasiado buena Para este pueblucho Debe ser el cíclope Y ha traído amigos ¿Ha vuelto? Oh No puedo tener Ni un respiro Acaba con ellos Y un problema Menos del que preocuparse Además Estos extranjeros Parecen tan ricos Como Creso El cíclope Les paga muy bien Todos salimos ganando Mal no nos irá ¿Qué tengo que perder? ¿Tú? Si eres una ganadora ¿Dónde las haya? Vaya pelota Tío Este colega Vaya engatusador En una casa Abandonada De la costa oriental ¿Quién sabe Qué áureas fortunas Brillan en su escondite? Envía los alaves Saquea todo cuanto tengan Y seremos ricos La costa oriental Puede ser más preciso Creo que se han instalado En una casa abandonada Cerca de un bosque Al sur de Sami Bueno, si estos visitantes No son de Cefalonia ¿De dónde salen? Lo único que sé Es que Cefalonia Es el último lugar Que verán Pero yo me quedaré Esas áureas fortunas No es negociable Ni un dragma Para el hombre Que te envió El resto va a pagar Tu deuda Son mis condiciones Oh, vale Y ahora enséñales A esos forasteros ¿Qué es ser una Cefalonia? O tu sangre O la suya Madre mía Dos mil y pico, eh Cuidado Visitantes indeseados Ostras Vamos, sí Es en la ciudad Vaya Es en la ciudad Vale Pues nada Si son de la ciudad No queda más remedio Lo raro es Mirad esto Que yo, por ejemplo Eh La ciudad de Sami No puedo teletransportarme Eh, rápidamente Pero sí al puerto Una cosa extrañísima, tío El puerto Sí tiene viaje rápido Pero la ciudad no Yo la verdad Que a veces Este juego No sé Me parecía Que tenía mejor viaje rápido El Para mí Tenía mejor viaje rápido El El Origins Que este, eh Vale Ahora cuidadín Cuidadín Ahora cuidado Una polla Una polla Loco ¿Cómo me ha visto? Bueno, pues nada ¡Yuhu! Se nota el 20%, eh Oh, tía, oh, tía Cuidado Se quema solo el tío Vuelto Vuelto No sé quién, eh Normalmente dejo el trabajo de campo para otros El penor No sabrás, por un casual, cómo quitar esta mancha, ¿no? Son gajes del oficio Entonces eres la mistios que ando buscando ¿Y este pavo? No es tan impecable Buen trabajo No aprecias a los hombres que trabajan contigo Conmigo no Para mí Son empleados Ahora Exempleados, supongo Así que no trabajas para el cíclope Los tuyos no suelen creer en los mitos El monstruo no El hombre Eres un forastero ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia Estoy aquí En busca de algo ¿De qué? Te ruego que me sigas Casandra ¿De qué cojones ¿Me conoces tú? ¿Cómo sabe que soy la mistios? ¿Y cómo coño Sabes mi nombre? Ya os digo Yo este juego No No me lo he pasado, eh ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra ¿Qué? ¿Cómo sé tu nombre? Pues igual que tú Pregunté y la gente me contestó Vale Dime quién te envía Tienes un talante inquisitivo Bien, eso ayudará Sabes más de lo que cuentas Conocerte me interesa muchísimo Y a ti, conocerme a mí Me robaron mi posesión más preciada Y la han llevado a Itaca El sudario que tejió Penélope Quiero que lo recuperes ¿El sudario de Penélope? ¿La mujer de Odiseo? ¿Bromeas? Sí, un trozo de él Es imposible Si existiera No tendría precio Por eso quiero recuperarlo Itaca no es una isla pequeña Necesito más información Yo empezaría por la casa de Odiseo Lo que queda Una historia inspiradora Una reunión de amantes Desde el pasado Muy bien Lo haré No esperes que sea fácil Por eso Me lo pagarás muy bien De acuerdo entonces Hay una barca en el puerto Cógela No vale para mar abierto Así que ten cuidado Cuando tengas el sudario Ve a buscarme al templo de Zeus Lo haré Ah, y mis tíos No falles Tranquilo No suelo fallar Vale Visitantes indeseados Pum Completada El sudario de Penélope Es que esto ya lo hice Lo malo es que no puedo Teletransportarme aquí ¿Verdad? No Pero esto ya lo he hecho Es decir, mira Está completado Me he cargado a todo el mundo Bla, bla, bla ¿Sabéis? En plan Bueno Ya lo hice Así que No creo que me resulte Muy difícil Pero si tampoco es que esté muy lejos ¿Verdad? Ahí está Esto que es difícil No debería haber enemigos Me los cargue a todos Así que Incluso aquí había una misión secundaria De rescatar a una tía Mira a ver Están todos muertos Mira a ver ¡Ey! ¡Hala! ¡Dámelo! ¡Bueno, en cosa! ¡En cosa! Vale Ah, es verdad Es cierto Necesito salir de área de peligro No sé Me parece muy feo esto, ¿eh? No puedes usar viaje rápido ahí Que no puedes usar rápido Mediante un combate con un enemigo Vale Ahora aquí sí Pero, tío, no sé Me parece Extremadamente raro Vamos con el penor Por cierto Voy a vender Uy, uy, uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pulso cuadrado? No sé por qué Es lo mismo De momento De momento nada El tablón no tendrá Nada más de misiones ¿Verdad? ¿O sí? Voy a mirarlo un momento No creo que tenga más misiones No, no tiene más No se actualiza Espérate, está aquí abajo ¿A qué lo tienes? Traes buenas noticias ¿No? Sano y salvo Bien hecho Puedes quedarte con el sudario ¿No lo quieres? ¿Después de todo? Hoy he conseguido algo mucho más valioso Por tus desvelos, mis dios Bien pensado Creo que me estabas poniendo a prueba Quizás Sí, literalmente estaba Estaba Viendo si que De qué somos capaces Porque quiere que hagamos algo más Algo mucho más grande Un general Haz esto por mí Y ganarás el doble De lo que has ganado hoy ¿Estarás a la altura? Nos quiere inmiscuir en la guerra Ateniense Espartana Tan lejos que puede Que nunca vuelvas Soy una mis, tío Es no una asesina Yo no soy una asesina Para todo hay una primera vez ¿Qué me dices? ¿Quién es ese general? Le llaman el lobo ¿Ha hecho algo para ofenderte? Sí Me está costando dragmas No es bueno para el negocio ¿Hay algo que deba saber de Megáride? Solo que es la tierra más preciada del mundo griego Desde un punto de vista militar, claro Por desgracia para los megáricos Tiene dos vecinos muy poderosos Que no parecen jugar limpio En el tira y afloja de la guerra Entre Corinto y Atenas Megáride es la cuerda ¿Por qué? ¿Y yo? Porque nadie te conoce Eres invisible De acuerdo Genial Necesitarás un barco Tienes uno, ¿no? Pues claro Bien Espero que sea recio ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos Me temo Se acerca la guerra Y el lobo está en el bando equivocado ¿Guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia Ah, no He estado aquí Si es que no sé nada de fuera ¿Y cómo sé que tú estás en el lado correcto? Porque soy el tipo que te paga Ah Por esa regla de tres Si me pagaran los otros También sería el bando correcto, ¿verdad? No te voy a decepcionar Cuando acabes en Megáride Ven a verme a Desembarco del Pelegrino En Fócida Sudario de Penélope Es un... Echarse a la mar Es un... Un casco R3 Lo voy a llevar puesto Pero no me gusta llevarlo así Quiero ir así ¿Qué más me ha dado de misión? Ah Mi Odisea Odisea La oferta del Penor era demasiado buena Impedir que el lobo de Esparta Derrotase a los atenienses en Megáride Por una generosa suma Pero nadie sabía por qué Y tengo nivel Ojo La verdad es que lo de caza No me gusta mucho Esto me lo voy a poner ahora Romper el escudo En círculo me lo voy a poner El poder quitar escudos Es jodidamente bueno, tío ¿Qué quieres que diga? Vale Nivel 7 Echarse a la mar Y me han dado un grabado De 4% de daño de fuego Necesito un barco Y no vamos a enfrentarnos al cíclope Ni nada de eso Qué raro que nos vayamos ya, ¿no? ¿Y la cosa del cíclope qué? Es un bonito barco, te lémenes ¡Casandra! Sí que lo es Espera navegar en manos del capitán adecuado Y por el precio adecuado ¿Qué debo hacer para que te separes de él? Oh, no podría dártelo por menos de 100.000 ¿100.000? ¿Quién pagaría eso? ¿Alguien que piensa en serio comprar un barco? ¿Te crees que un trabajo así se regala? Claro, coño El ojo Te diría que seguirías necesitando 100.000 dragmas Y aunque aceptara tu obsidiana Necesitarías un ejército para manejar ese barco Esto es tefalonia Siempre podría encontrar a alguien dispuesto a trabajar por casi nada Con tal de salir de esta isla Ahora los mares son más traicioneros de lo normal Eso sería un suicidio No me estás ayudando mucho, te lémenes No sé si te será útil Pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti Los rumores nada significan No creas todo lo que oyes Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Clepto ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Clepto Ten cuidado Ese bruto tuerto tiene un humor de perros Vale Puedo hacerme con el barco y encargarme del cíclope a la vez Dos pájaros de un tiro Qué bien que tengamos un viaje rápido justo aquí Por haberme ido por ahí Vale, pues entonces las atalayas sí que sirven mucho más incluso Porque en el Origins servían y demás para viajes rápidos Pero claro, las ciudades ya tenían viajes rápidos de por sí Con lo cual no me servía de mucho para viajes rápidos No hacía falta subirlas Aquí tiene pinta de que sí Aquí tiene pinta de que sí que me va a hacer falta Subir las atalayas, ¿eh? Pero bueno, también existe la magia de la edición, ¿eh? Para que no os comáis tanto camino Me pica la puta pierna Me cago en la leche Ya está Eh, Cassandra Estoy andando para adelante ¿Te bajas? Por favor, gracias Madre mía, le ha costado, ¿eh? Voy a ir con cuidado por aquí Los dioses son mis testigos ¡Lo juro! ¿Qué dioses? ¿Cuál es la diferencia? Todos ellos, lo juro ¡Todos! En toda mi vida había oído alguien decir tantas chorradas sobre dioses ¡Soltadlo! Nadie en esta isla puede decir esa palabra Ha dicho cíclope ¿Y te ha ofendido? No, me gusta que me llamen así Pero eres el cíclope Pero eres muy gordo Digo, fuerte y grande La verdad, solamente Tienes un ojo ¿Lo reconoces? Dámelo Dámelo Y no mataré a Marcos Por obligarte a robarlo ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? No Una polla Se lo acaba de meter por el culo a la cabra La madre que me parió Cuidado ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, cuidado Que este te mete fuerte Ven aquí ¿Dónde ibas tú? ¿Qué me ibas? A disparar flechita ¿Verdad? ¡Gilipollas! Oye, me ha apagado ¿En serio? No, este, este ¿Qué haces? Vamos a ver Como, patín ¡Uy! Un momento Voy a robar Robar Robo, robo, robo ¡Hostia! Ven aquí Ven aquí Sube arriba Venga, venga ¡Yuhu! Ahí te vas A tomar por culo Cuerto de mierda Ah, por cierto Ya me puedo cambiar a esto A este de aquí ¿Tengo alguno aquí? No ¿En las piernas? Sí ¿En la espada quizás? No Tengo esto No me interesa ¡Hala! Liberado Sí, bueno Pero Espérate Que te va a ver ¡Hala! ¿Recoger qué? Ah, antorcha Nada, nada Nos vamos ¿No te atas Que tampoco Escolta a Barnabas ¿A qué? ¿Al acantilado? ¿Dónde no hay nada? No sé cómo agradecértelo Después de pasarme toda la vida en la mar Habría sido una gran vergüenza Ahogarme en una vasija así ¿Eres capitán de barco? ¿Cómo están mis modales? Soy Barnabas Capitán de la Adrastea Bueno Barnabas Es un placer conocerte Yo soy Cassandra Mis dios de oficio Pero seguro que eres mucho más que eso ¿Qué quieres decir? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua Recé a los dioses Y cuando lo han sacado Tú estabas ahí Toda Cephalonia ha oído tus plegarias Solo que yo estaba más cerca Y resulta que luchas como Aquiles Mientras el águila de Zeus Sobrevuela tu cabeza ¿De dónde eres? De todas partes y de ninguna La Adrastea es mi hogar Pero nací en un olivar en Niconos No he pisado tierra Desde que dejé el ejército ¿Así que eres soldado? Lo fui Mis hermanos y yo éramos capitanes De la flota ateniense Hasta que una noche En un asedio La furia de Poseidón Destruyó nuestros barcos Esa misma noche Lo vi ¿El qué? Pero ¿Qué es lo que viste? La mar tiene a sus órdenes Más que los vientos Y las olas Cuando desata su cólera De verdad Vi a su bestia A su mascota asesina El Kraken Laidra Pero este ojo Es un recordatorio permanente El castigo Por ver a la criatura Prohibida de Poseidón Y vivir para contarlo Supongo Supongo que la Hidra ¿No? ¿Y por qué tiene atacado Esos hombres? Oh, ya sabes Cómo sois aquí Sin ánimo de ofender Les cuento lo que vi En mi último viaje Y lo siguiente que sé Es que se comportan Como unos salvajes ¿De qué les has hablado Para que se enfadaran tanto? De mi último viaje Encontramos a un hombre Flotando en una balsa Antes de morir Nos contó una historia Que te helaría la sangre Algo de una criatura horrible Más allá de toda descripción Menciono las palabras Monstruo de un solo ojo Y acto seguido Me están ahogando En una vasija de barro Sí El cíclope se toma esas cosas Muy a pecho Se tomaba Así que tienes un barco Claro No quieran los dioses Que acabe en un lugar así ¿Dónde está ahora? Gracias a ti Sigue en el puerto de Sami Donde lo dejé Quizá los hados Nos han juntado Después de todo Necesito un barco Y una tripulación Me has salvado la vida Los dioses se disgustarán Si no te doy algo a cambio Eso es un sí Cuenta conmigo Con mi barco Y con mi tripulación Está claro Que no eres de aquí Dioses no Y estoy agradecido por ello Venga Vamos a ver la drastia La drastia Es el barco Donde hay un cofre Que podremos guardar Nuestras cosas De hecho No se podían guardar Nuestras cosas Antes de una actualización Esa La metieron mucho después En En este juego Por lo que leí Esa actualización Metió Ey, espérate Que tengo un arco De nivel 7 Es verdad La actualización Que metieron Fue mucho después De que el juego saliera Fue muchísimo después Antes no lo podía No podía guardar Ni destruir Los objetos legendarios Ni nada Vale Pues justo aquí estamos En cuanto tú nos digas Capitana Espera Espérame Cassandra Ya he hecho el equipaje ¿Quieres venirte? ¿No? Si tú te vas Yo me voy No eres bastante mayor No puedo estar cuidando De ti todo el tiempo Sé cuidar de mí Yo solita No necesito ayuda Aunque eso fuera verdad No es tu momento Pero no te daré problemas Prometido Si no puedo ir Llévate a Hara ¿Hara? Mi águila mascota Es mi amiga Mater me la regaló Pero ahora será tu amiga Y será como si yo estuviera contigo Ya sabes Para que te acuerdes de mí Gracias, Fede Además Yo ya tengo a Kina Para jugar Como la salvaste Pero no la agobies Aún estará delicada Por la fiebre Pero tienes que prometerme Que nos volveremos a ver Prometido Nos veremos muchas veces más No te metas en líos Hasta entonces No lo haré Tranquila Vale Puedes irte ¡Casandra! Anda ¿Te vas de Cefalonia Sin despedirte De tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad Bueno, estás aquí Por tanto No es verdad Adiós, Marcos Todos estos años De camaradería Eres insustituible Bueno Puede que algún día Necesite a otro ayudante Pero no será fácil Vamos Dame un abrazote Venga, anda Vamos Ven aquí Sí Abrázame Oh Siempre te echaré de menos Casandra Gracias Gracias Marcos Yo también ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino Por supuesto Aunque nunca sabes Cuando se van a secar las cepas Siempre estoy listo Para otra aventura Hablando de aventuras Tengo un trabajo para ti Querida Febe ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos ¿No es verdad Amiga mía? Este tío Engatusa a niñas Para darles trabajo ¿Lista para zarpar? Increíble Sí Disponte a zarpar Ya es hora de irse Bien Las mareas No esperan a hombre Ni mujer Hora de irse Bien ¿Qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo Quiere ir la poderosa Casandra? A Megaride Megaride Pero son aguas de guerra esas Alguien quiere la cabeza de un general ¿De cuál? Le llaman El Lobo de Esparta ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos? Un momento Pero ese es su padre Nicolaos Nicolaos es su padre Para que no caiga Esparta La criatura Ha de caer Primero ¿No puedes permitirlo? Por favor No nos hará daño Nos ayudará Nos guiará ¡Silencio! ¿Quieren matar a Alexios? No sé por qué le llamé Deimos Porque como es Esparta God of War En fin Pero le llamé Deimos Por toda la cara No sé por qué Pero bueno Porque Deimos es el hermano de Kratos Y no sé Y no sé cómo me han parecido hermanos Digo pues Yo qué sé ¡Arrojadla! ¡Hostias! Pero entonces Alexios ha muerto Intentaba salvar a su hermano ¿De verdad ¿Va a tirarla por el barranco? ¡Papá! ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¿Pater? ¿En serio, tío? ¡No! ¡Pater! ¡Mi criatura! ¡Cassandra! ¡Cassandra! Pero sobrevive a la caída Pero la tira, ¿sí? ¡Hostias! Vas a ir a matar a tu padre ¡No lo entiendo! De todos los lugares bajo Helios ¿Por qué arriesgarse a ir ahí? El lobo de Esparta Es mi padre ¡Uf! Se lo ha... Lo ha soltado tal cual, ¿eh? Y aquí empieza Assassin's Creed En plan... El... El letrero, ¿no? Ahí está Assassin's Creed Odyssey Y como siempre El Exios Family De fondo Nada como la brisa del mar ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta Para que te acostumbres a la mar ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el ciclo que me daba una paliza Sus piratas se llevaron mi cargamento Conozco su barco Y sé a dónde se dirigen ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo Es una buena ocasión para ver tu barco Y a tus hombres en acción Muy bien ¡Venga, en marcha! Ah, esto es para subir el mando Vale Pero... No tengo yo un... Un cofre ¿Qué es esto? Ah Ah, que hay misiones de barco No tengo un... Un cofre para guardar No tiene pinta A ver ¿Esta misión es secundaria o primaria? Es primaria ¡Hostias! El príncipe de Persia Prince of Persia ¿Y esto de qué es? Esto supongo Claro, recompensas y demás Esto nada Esto absolutamente nada Eh... Odisea Sí, esto es de misión principal Esto es de misión principal Luego De DLC no hay Pero de mundo y personaje sí Pero ¿Cuándo he conocido yo a un ciego? Cassandra se encontró con un ciego persa Que deseaba ver el mundo Que había conocido a través de las historias De su amigo Y se comprometió a viajar a esas tierras Para ser sus ojos Esto será alguna misión de estas Que te dan gratis Por X razones Y luego aquí están las recompensas Pues no, 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 no O sea, esta Esta es la que voy a seguir Obviamente Pero eso será Pues en el siguiente capítulo Chicos Llevamos 47 minutazos En el siguiente ya Continuamos La aventura principal Así que chicos, chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Entonces solo tenéis que darle Like a los vídeos Suscribiros Compartir Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Assassin's Creed Odyssey Hasta otra zagales